Cerró el local de votación y todos los candidatos y sus seguidores no solo esperaban por los resultados, sino que también cruzaban los dedos porque todo salga a su favor. Antes de las 5 de la tarde, ya algunos personeros creaban esperanzas para ser más exactos entre los seguidores de la estrella. Pasada las 5 de la tarde y con las mesas ya contabilizadas, el coordinador de personeros apristas se acercaba lentamente hacia los seguidores de Beto Paredes y la noticia que esperaban finalmente llegó. El APRA ganaba en todas las mesas, con eso le dije todo. Fueron momentos de algarabía, despojo de felicidad y hasta llanto. Luis Alberto Paredes Gaitán regresaba al sillón municipal de Mocan tras 4 años. La emoción de Paredes Gaitán era incontenible y evidente. Eso lo transmitía a través de abrazos de agradecimiento a la gente que lo empujó a tomar esta decisión nuevamente. Bien, yo esperaba la confianza del pueblo. Hemos hecho un buen planteamiento, hemos hecho una buena campaña, hemos llegado casa por casa a la conciencia del morador y acá está, este es el resultado. ¿Por qué crees que nuevamente la población ha confiado en ti? Por la trayectoria, por la experiencia y por ese corazón solidario de los papristas. Hay que demostrarle al pueblo nuestro corazón humano, nuestro trabajo, nuestro conocimiento y saber llegar al poblador. Hay que saber llegar al poblador. La soberbia es mala consejera. ¿Quiénes te acompañan? ¿Quién ha sido tu equipo en esta campaña? Henry Alba, mi primer regidor. Está Anaís, Milagros Rebasa, Jaime de la Cruz y Lener Soto Bailón. Ahí estamos, un equipo joven con ganas de trabajar y vamos a sacar a Moca adelante. ¿La obra inmediata por la que van a luchar? ¿Cuál es? El agua para los jubilados y para las viudas, justicia para los jubilados y retomar la pista de entrada que se ejecute ya. No puede estar paralizada, no puede estar paralizada. Ascope no se puede poner de espaldas a este centro poblado. Sus primeras declaraciones las dio para Cultural Televisión y esto fue lo que dijo. Así culminaron las elecciones en Moca. Luis Paredes regresa a la alcaldía y será el mismo pueblo quien juzgue lo que haga durante los próximos cuatro años. Gracias por ver el video.